En esta realidad y en este cuerpo que hoy tienes y puedes percibir, para tener esta experiencia que llamas sueño o soñar o sueños lúcidos, es necesario un cuerpo en reposo en un cuerpo físico. ¿Qué no nos hace creer si la conciencia se replica a sí misma, dentro de sí misma con los mismos patrones? Que hay un cuerpo físico que está soñando lo que llamas yo. Antes de comenzar este video, mis queridos Mice, quiero recordarles que no estoy recomendando el uso de ninguna sustancia y que tampoco vengo a venderles ninguna verdad, vengo a decirles algo que ustedes no sepan porque francamente todos sabemos lo mismo, todos tenemos exactamente la misma información dentro de nosotros y esto cada uno dentro de su perspectiva individual pues lo va a tener que vivir al igual que este personaje lo está viviendo el día de hoy y esto te lo comparto con mucho cariño y con mucho amor, no para que me creas sino para que te sigas a ti mismo y que con esto que yo te estoy diciendo seas tú capaz de proyectar la realidad que más te guste y te lo comparto porque he visto yo mi propia realidad cambiar al cambiarme a mí mismo y esto te lo comparto de todo corazón porque yo ya sé que tú eres yo y a mí me hubiera encantado saber esta perspectiva para poder crear el sueño consciente desde mucho antes de este tiempo. Así que sin quererles vender ninguna verdad en lo absoluto mis queridos mais vamos a comenzar con este tema que es esto es el segundo sueño y muy probablemente en este segundo sueño que llamamos realidad o vida vamos a experimentar o ya estamos experimentando un tercer sueño con todos estos mundos digitales en donde tú me puedes ver en donde podemos ver y conocer a diferentes personajes no me malentiendan por estos mundos me refiero a las redes sociales a todo este internet a toda esta conciencia todo aquí dentro de esta conciencia tiene su propia conciencia individual esto es tan maravilloso infinito que todo se replica dentro de sí mismo es un juego maravilloso es una experiencia realmente maravillosa y pues en esta ocasión la conciencia se replica a sí misma dentro de sí misma con todos estos mundos virtuales en donde podemos interactuar y podemos ser algo diferente o podemos mostrar algo completamente diferente a lo que somos en este mundo real y este vídeo tampoco es para tirarle hate a las redes sociales porque si nos ponemos en una perspectiva neutral pues sin las redes sociales pues no nos conoceríamos mis queridos mais no podríamos estar conociéndonos estar interactuando intercambiando mensajes estar creando porque todo depende de la perspectiva que tú le des como creador si tú quieres ocupar estas herramientas para estarte fijando qué está haciendo la otra persona estar criticando estar juzgando pues obviamente vas a tener una experiencia al menos desde mi perspectiva pues no tan agradable que podría ser de agradable estar viendo lo que está haciendo otra persona o juzgándolo pues simplemente es para mí perder el tiempo y por el otro lado está esta experiencia positiva de las redes sociales como lo dije es conocernos intercambiar mensajes conocer creadores conocer otras perspectivas crear este hacer muchas 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 cosas que las redes sociales nos permiten y que no nada más eso sino cosas como las aplicaciones nos permiten crear básicamente este mundo digital nos nos permite tener esta opción de conocer y de expresarnos como nosotros queramos obviamente hay cosas positivas obviamente cosas negativas que si facebook se queda tus datos que si se guardan toda todo todo lo que tú crees que están absolutamente todas estas cosas pues es muy probable que sí pero si le damos nuestra atención a eso vamos a crear eso y vamos a estar creando esa realidad vamos a cambiar las cosas ese primado negativo al cambiarlo a positivo decir ok si estas redes sociales están usando mis datos pues entonces vamos a crear chido vamos a cambiarle esa intención y vamos a usar esto que está diseñado de esta manera para comenzar a crear y es lo mismo que sucede en este sueño si en este sueño que llamamos realidad tú no te programas muy seguramente te van a programar a creer cosas que ni siquiera sabes por qué estás creyendo o patrones con que ni siquiera sabes porque estás repitiendo o porque estás actuando de cierta manera y te lo pasas repitiendo una y otra y otra vez básicamente por qué crees lo que crees única y exclusivamente depende de ti el creador de esta realidad y lo que crees lo vas a ver como lo mencioné al principio de este vídeo mis queridos más para que tú puedas tener esta experiencia de estar soñando y tener viajes astrales y sueños lúcidos y irte a convertir en un león y nadar y volar al mismo tiempo en un mundo realmente absurdo que este es el sueño que tú puedes tener cuando este avatar se va a recargar en las noches o en el momento que quieras dormir pues cuando estás accediendo a esto muy probablemente estés entrando a un tercer sueño porque si la conciencia se replica dentro de sí misma pues muy probablemente exista un cuerpo que esté soñando toda esta experiencia individual y también colectiva muy probablemente no hay nada físico en este mundo y esto que llamamos físico debe existir en otro lado que sí es físico pero que tampoco es real y puede haber un mundo dentro de otro mundo dentro de otro mundo y dentro de otro mundo esto es lo bastante interesante de esta experiencia que ya estando en este sueño ya teniendo esta perspectiva como de videojuego como de interactuar con un avatar de poder sentir emociones de poder crear aquí mismo todavía el juego nos va a aventar este mundo virtual que ya existe de por sí que con todas estas redes sociales pero ahora con todo este relajo de meta de su universo en donde tú vas a poder hacer otro avatar y poder te meter hasta quién sabe qué nivel hasta quizá un nivel en donde ya tú te tengas que dormir y ni siquiera te acuerdes que eres este personaje que está aquí y te metas a otro personaje y esto sea bastante adictivo y entonces todas las personas se metan se les olviden que hay otro mundo y que hay un mundo dentro de otro mundo de donde vienen y que ese mundo virtual no es real básicamente se está repitiendo otra vez entonces cuando nosotros nos queramos meter a estos universos alternos o de la manera en que queramos meternos pues estamos metiéndonos a otra realidad que no existe más que nuestras propias mentes porque finalmente va a ser una realidad individual que está hecha para pues varias conciencias individuales a la vez también bastante interesante ahora yo sé que hay muchas teorías de conspiración y muchas cosas acerca de todos estos temas de las redes sociales pero como se los dije a qué le vamos a dar atención y yo no estoy aquí para hablar desde ninguna teoría conspirativa que de reptilianos ni nada a veces las cosas pueden ser la verdadera naturaleza de la realidad puede ser bastante terrorífica en el sentido de que nada es lo que crees que es y todo lo que te han dicho en la escuela de la familia de la religión de la ciencia de muchas cosas muy probablemente sea una fracción de nada y la mayoría sean mentiras mezcladas con con algo de verdad en esta ilusión porque en esta ilusión pues es el mundo al revés y lo que te han dicho que es bueno es malo y viceversa entonces aquí es donde tienes que usar tu intuición para usar con sabiduría las redes sociales para usar con sabiduría básicamente todo pero como nos vamos a enfocar en las redes sociales como en estos universos en donde tú ya puedes diseñar un personaje a esto muy parecido a esto inclusive yéndote a otros lados pues es básicamente todo lo que hacen pues las personas que hacen vídeos en internet simplemente estamos proyectando una fracción de lo que realmente somos estamos proyectando personajes todos somos personajes interpretando personajes que interpretan personajes pero lo más importante es que no somos estos personajes de carne y hueso por mucho que queramos a veces creerlo no somos esto simplemente somos pues almas actuando en esta gran obra de teatro cósmica si lo queremos poner de una manera como muy este espiritual pero básicamente es una experiencia en donde es muy muy individual y que cada individualidad va a tener su propio proceso su propio camino y realmente querer poner todo en como en una caja no sé como en cualquier tema desde espiritualidad hasta sincronías hasta lo que se te ocurra quererlo poner solo con un método con una metodología o lo que queramos es completamente pues no sé hasta absurdo porque cada persona tiene su propio camino y lo que le funcionó a otro a lo mejor quizá no te funciona a ti a lo mejor es como por ejemplo de los psicodélicos a lo mejor a ti no te va a funcionar pero bueno en este caso a mí me funcionó así y así me tocó que fue lo más importante y muchas personas pueden decir como pues por el momento sí quizá en un futuro que está pasando ahora quizá ya te puedas poner los lentes y quizá ya se te olvide que eres ese personaje y sigue pasando o sea de hecho o sea hay personas que tú las ves en el internet incluso hasta uno mismo que de veras parece que están en otra realidad no están presentes o sea no están en este cuerpo están a la carcasa deslizando vídeos de tiktok o de youtube y ya y simplemente no estás presente en el momento pero esto no quiere decir que esto que estés haciendo sea malo o bueno no sea tú le vas a dar el uso a las redes sociales de la manera más conveniente que tú creas para pues tu beneficio o perjudicarte ya sea lo que quieras pues hacer yo sé que hace más de un año hace ya un tiempo hice un vídeo acerca de facebook en donde yo vi como facebook drenaba mi energía y como esto drena tu energía pues básicamente muchas cosas en este juego de la vida te drenan la energía de una manera bestial pero en este caso es que yo estaba consintiendo que me drenaran la energía al yo darle atención a cosas que realmente no me tenían que interesar o sea a mí qué chingados me interesa que pues o sea poner ciertas cosas o que me interesa estar dando esto opinar de esto lo otro así como que dije porque le estoy dando atención a esto a mí debería como valerme tres kilos de madre o sea estarle dando atención a eso en ese momento lo cerré porque creo que desde esta perspectiva a mí esta red social no me funciona esto no quiere decir mis queridos más que las demás redes sociales no tengan su lado negativo claro que todas las tienen personalmente a mí no me gusta pero para nada facebook aunque aquí a mi querido amigo argenis nos lleva a la página del facebook con mucho cariño y con mucho amor pero básicamente yo los leo en absolutamente todas las redes sociales mis queridos más ese es uno de los puntos que a mí me gustaría recalcarles que sin ustedes esto no sería posible muchas gracias más por seguirme en todas mis redes así que si tú quieres tener o no facebook o las redes que quieras eso ya depende completamente de ti una vez que conoces la mecánica o la naturaleza de cómo están programadas las cosas dices ok si facebook está hecho para esto para que yo me ponga como en división y en odio en vez de hacer eso me voy a poner a crear y voy a poner a hacer algo chingón con esta plataforma y pasar un mensaje chingón que es que te sigas a ti mismo y que te inspire finalmente a que seas tú y que puedas crear tu realidad como tú quieras finalmente eso es creo lo más importante de conocer la verdadera naturaleza de las cosas y esto es algo que enrique de exponiendo la verdad este la verdad valga la redundancia explica bastante bien la verdadera naturaleza de la realidad o de las cosas de cómo funciona este juego muchas veces puede desafiar completamente todo lo que hemos visto en casa en la escuela inclusive en cualquier lado y cuando estamos en estos estados mentales o alterados recordamos que no somos esto puede ser realmente muy choqueante darse cuenta de que las cosas realmente no son como son y que nada es lo que parece entonces puede ser muy choqueante pero tú con esta información o conocimiento o recordatorios como le queramos poner tú ya decides si esto va a ser positivo o negativo para ti o si simplemente lo vas a observar tú decides cualquier opción que a ti te convenga o que quieras experimentar ya depende de ti como creador y lo mismo con las redes sociales y con todo en esta vida tú decides qué cómo y cuánto y si lo haces o no lo haces porque lo haces ya depende completamente de ti el único juez eres tú así que básicamente cuando entramos a las redes sociales podríamos decir que estamos entrando a un tercer sueño en donde estamos olvidando que somos este personaje y que en un futuro que está pasando ahora mismo ponerte los lentes va a implicar realmente olvidarte que pues eres este personaje que está aquí de carne y hueso experimentando esta realidad para meterte a otra realidad dentro de esta realidad dentro de este mundo virtual que ya de por mundo virtual en donde muy seguramente va a haber minijuegos u otras cosas donde te vas a volver a meter y para finalizar mis queridos más simplemente como todo en esta vida se trata de balance lo mismo hay que llevarnos las redes sociales al balance si ustedes quieren entrar a los mundos virtuales y hacerse un personaje que sea odioso háganlo mis queridos más o si quieren hacerse un personaje que sea chef háganlo esto se trata de que tú puedes ser lo que tú quieras ser ya de por sí aquí lo puedes ser en internet puedes crear muchos personajes en mi perspectiva en el canal de música por ejemplo he creado dos personajes que son el hipster y mateo que uno es un hipster que es bastante pues intolerante junto con un metalero que también es intolerante pero muy muy al extremo no básicamente estas son las máscaras que puede usar tu ego para interactuar en este juego de la vida tú decides crear personajes a partir de ti mismo y a veces exagerando los hasta límite pues esto es lo que hacen básicamente los actores cuando están grabando cuando están interpretando un personaje ellos tienen que estar en el personaje o sea estar sintiendo el personaje y una vez que acaba la escena una vez que se termina esto vuelves a tu ser y vuelves a decir no mames yo no soy ese güey que acaba de hacer eso ni eso nada o sea yo no soy eso o sea yo soy este güey que está aquí parado y tampoco soy este güey que está aquí parado entonces pues básicamente es estar consciente de que estás en una obra de teatro y ser consciente de que todas tus emociones no te tienen que gobernar y es lo mismo que pasa en el facebook cuando alguien te deja una reacción y alguien te deja un menoja tú te dejas llevar por ese menoja y dices pero por qué te enoja no o sea en fin o sea nos tomamos demasiado en serio las redes sociales y a veces nos olvidamos que son simplemente es un juego que pues no existe más que hay o sea eso se acaba el internet y ya eso deja de existir y se va a toda una vida se va a todo un universo ahí y con esto también me llevo a no tomarnos personal si alguien no nos contesta en una red social nunca sabemos cuál es el motivo por la que esa persona no te quiere o no te puede contestar o no te va a contestar no sabes si está ocupada no sabes si leyó tu mensaje y dice ah lo voy a leer después una vez se está inventando como pura pendejada en su cabeza y está inventándose escenarios que no existen y enemigos que ni existen cosas puras puras tonterías luego la mente maquila cuando tiene nada interesante que estar haciendo por eso es bueno concentrarse en cosas creativas porque así la mente se concentra en cosas creativas y no en pendejadas que están en el internet se tenía que decir y se dijo las cosas como son más la neta entonces cuando alguien no nos contesta en las redes sociales empezamos con toda esta y con todo este drama mental porque para eso a veces están programadas estas cosas y programan el comportamiento de las personas a través de las redes sociales de decir oye la mujer se tiene que comportar así y el hombre se tiene que comportar así y todo el tiempo hay que estarnos peleándonos y el hombre es así y la mujer es así y no todos somos individuos que sienten o sea esto es realidad todos somos individuos que sienten la realidad que tenemos emociones que también tenemos sueños problemas que también muchas cosas todos estamos básicamente teniendo esta experiencia individual y realmente buscar un culpable una división es a veces inevitable verlo en las redes sociales como todo mundo se está peleando y es aquí donde tú tienes que ser neutral y ver las cosas como son también no dejarte llevar por ningún extremo y recordar que tú estás proyectando así como cuando hables la computadora y tú proyectas esa red social tú igual estás proyectando este mundo y sin tú tú eres la computadora básicamente que está proyectando todo todo este mundo virtual y luego esta computadora aprende otra computadora que proyecta otro mundo virtual dentro de otro mundo y entonces cuando alguien no contesta en las redes sociales nos hacemos todo un drama en la cabeza y no sabemos ni qué te está pasando a la otra persona y también es muy válido si la otra persona dice no no mames no quiero contestar ahora te contesto después y si se me olvida no pasa nada solemos enojarnos mucho revisar las redes del otro espacios personales esto esto realmente es invasivo y es una es realmente a veces triste ver que en las redes sociales este comportamiento es como ya muy normal y decir pero es que qué pasa a veces esto puede ser realmente muy muy tóxico para la mente también porque también la mente absorbe todo y entonces se van quedando ahí y si tú no eres consciente a veces de esto puedes absorber estos comportamientos y hacerlos pasar por completamente normales y muchas veces son programaciones implantadas para que tú te comportes de cierta manera o reacciones o no a ciertas cosas y es aquí donde empieza que empieza empezamos a construir realidades básicamente cada cada personaje se está construyendo su propia realidad individual y hay que tener cuidado mucho mucho cuidado con con todo lo que entra tanto a nuestros ojos como a nuestros oídos y si bueno ya ya escuchaste algo que no querías escuchar o ver algo que no querías ver pues sé consciente y déjale de dar atención a eso o cámbialo a positivo porque tú eres un creador tú puedes cambiar todo de positivo a negativo tú puedes hacer absolutamente todo en este juego así que si alguien no te contesta en las redes sociales no te lo tomes personal es un mundo virtual que no existe cómo te vas a tomar personal algo que no es real que no existe algo que no sabes qué le está pasando a la otra persona no sabes si alguien te está escribiendo no sabes si quieres un bot no sabes si hay alguien detrás de la pantalla quién está detrás de la pantalla no sabes absolutamente nada tomarse demasiado en serio este mundo virtual para mí sería un error aunque el error no existe pero sí sería una pérdida de tiempo completo porque no estás concentrando tu atención en crear y cuando te concentras en cosas creativas sea desde ejercicio hasta pintar hasta cocinar sea lo que sea que provoque algo en ti que te mueva algo en el interior que te provoque estar como motivado empoderado en el buen sentido de decir no mames hoy me siento bien chingón para hacer esto dale tu energía a cualquiera de estas actividades y sólo tú vas a descubrir qué actividades te gustan y a través de esas actividades vas a ser capaz de moverte en este tablero de la vida que es bastante importante que es como tú quieras no es como los demás quieran o como los demás te digamos es finalmente tu experiencia y es como tú quieras y lo mismo en las redes sociales es tu experiencia tú decides a quién sigues por qué lo sigues cómo lo haces cuánto lo haces y finalmente siempre recordarte que el único juez aquí eres tú y tú decides qué tanto es tanto en conclusión mis queridos mais todo este vídeo se pudo haber resumido en que sí hay cosas muy chidas de las redes sociales y cosas que no hay no están tan chidas de las redes sociales bye no básicamente mis queridos mais pues es eso todo tiene un positivo un negativo en esta vida no hay que dejarnos llevar por siempre estos extremos polarizados que es básicamente así lo ultra positivo y lo ultra negativo estar siempre en ultra positivo nos va a llevar a balancear al ultra negativo porque esto es una balanza mis queridos mais y por eso cuando uno está neutral uno verdaderamente se puede conservar en su en su esencia en su esencia firme de observador de creador decir ah mira ahí hay un mundo pero yo decido a qué reaccionar y si ya reaccionaste no pasa nada para eso es esta experiencia para que tú puedas tener básicamente eso experiencias y puedas hasta no sé sentir que estás aprendiendo cuando ya todo es y está y realmente puedas sentir un aprendizaje cómo vas creciendo cómo se van dando las cosas y que esta experiencia sea la mejor posible porque tú la estás haciendo posible y esto no es regaño mis queridos mais son es como si te portas mal el juego te va a castigar no o sea el único juez eres tú y tú vas a crear ese infierno que tanto estás haciendo o sea realmente tú decides y experiencias negativas construyen experiencias negativas experiencias positivas construyen experiencias positivas que sí hay negativo dentro de lo positivo y viceversa sí pero a veces hay más negativo que positivo y pues a veces las cosas como son hay veces que una experiencia puede ser más negativa que otra o más positiva que otra pero en esa experiencia ya sea tanto positiva como negativa siempre hay algo de positivo y siempre hay algo negativo que puedes observar desde tu neutralidad así que simplemente para estar vibrando alto es únicamente estar en tu trip estar en tu rollo no estar juzgando a nadie no estar volteando a ver lo que hacen otros estar concentrado en crear estar concentrado y consciente de que tú eres el propio creador de tu realidad lo que opinen los demás de ti lo que se diga no no eso ya no ya no queda en ti ya ya no ya no o sea tú simplemente concéntrate en disfrutar y concéntrate en crear y diseñar tu personaje como tú quieras porque verdaderamente mereces lo que sueñas y mereces darte este sueño como realmente a ti te dé la gana porque pues es tu sueño porque no te lo podrías dar como tú quieres si quieres un Ferrari ve y cómprate un Ferrari si sientes que es lo que quieres hacer en la vida lo puedes hacer y es bastante válido si quieres comprarte un bocho si quieres lo que tú quieras quieres vivir en la playa quieres vivir en el bosque en la ciudad y para finalizar mis queridos mais ustedes deciden si cuando estos mundos virtuales llamado meta o como se quiera llamar este mundo virtual cómo lo van a usar para qué lo van a usar depende enteramente de ustedes está bien ver los dos lados los positivos los negativos o incluso ni siquiera meterse a ese mundo también está bien solo observar y ver cómo qué es lo que sucede también es válido y nada más ser el observador de esta película que llamas realidad también es bastante interesante porque pasan cosas bien chidas cuando solo estás observando sin emitir un juicio creo que esto es lo más importante a veces también en las redes sociales y me recuerda que luego hay perfiles de personas que nunca escriben nada nunca publican nada y nada más están ahí observando todo el chisme están ahí ya no están ahí comiendo palomitas mientras todos están ahí pues en el desmadre pues hay personas que ni se meten ni nada están ahí observando y es básicamente lo que tú puedes hacer en estos momentos en este mundo virtual que a veces llamamos real puedes observar simplemente sin reaccionar y si ya reaccionaste no pasa nada todo es una experiencia y bien mis queridos mais antes de despedir este vídeo solo quiero decirles que no les estoy vendiendo ninguna verdad no les estoy vendiendo absolutamente nada ni siquiera humo ese humo vale 18 mil pesos así que mis queridos mais yo siempre se los he dicho no me sigan a mí no me crean a mí esto es algo que ya está dentro de ustedes de cada uno de nosotros realmente somos una conciencia grupal que se está moviendo y realmente todo ya está ahí realmente lo único que tenemos que hacer es recordar y simplemente estar disfrutando de la experiencia y crear nuestra mejor realidad posible mis queridos mais y hablando de redes sociales mis queridos mais no olviden seguirme en mis redes sociales porque ya tengo tiktok ves ahí está la paradoja wey o sea de este wey nos está diciendo de las redes sociales y nos invita a su tiktok bueno mis queridos mais no olviden seguirme en mis redes sociales y también no olviden seguirme en tiktok porque descubrí algo bien chingón de tiktok hablando precisamente de redes sociales y es que justamente he encontrado varios creadores he visto contenido que la neta si está chido que hay cosas bastante interesantes que hay creadores que llamaron mucho mi atención que digo como hace esto o esto me inspira o esto me gusta o estoy aprendiendo de esto entonces realmente no tanto es a veces lo que también uno busca puedes buscar gente bailando puedes buscar gente haciendo eso y también está bien es para que tú hagas lo que tú quieras el único juez eres tú lo repito o sea tú solo vas a saber que tanto es tanto que tanto no es tanto entonces finalmente yo te puedo decir y que si no está mal que pierdas el tiempo en tiktok viendo lo que quieras pero también te puedo decir que aproveches ese tiempo que estás ahí y que te concentres en ver creadores que te dejen algo que si ves algo que te gustó le des like al video y digas ah ya lo guardé se lo compartes a tus amigos o que anotes algo que te inspire algo creo que esto es lo más importante no nada más de tiktok de cualquier red social que lo que tú sigas realmente sea un contenido que te nutra no que te esté pues todo lo contrario que te esté ahí poniendo pues basura mental y bueno mis queridos mais esto ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por estar presente en este presente que ustedes llaman Mariano Acosta y recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes chao ya se pasó de drogas ya está bien fumado muchas marihuana gracias gracias gracias